Hola a todo el mundo Llega el momento, uno de los momentos especiales del año Plantar pepinos, que a mi es de las cosas que más me ilusiona Y plantar Calabacines Tres y tres plantas voy a poner En el bancal Seis Está aquí Con abono verde Que no se ha dado del todo bien Porque este abono Cuando lo planté, este bancal Sufrió literalmente semanas y semanas de congelación Germinado más tarde Bueno, yo tampoco es que le diese los cuidados oportunos Las cosas como son Pero bueno, voy a plantar Esta masa foliar que tiene este abono verde Pues me va a servir un poquito de cobertura Y cuando se descomponga de abono Pero ha llegado el momento Voy a empezar a plantar este tipo de cosas Porque además son plantas como bastante Rústicas, llamémosle así Y aguantan, aguantan Son resistentes Y creo que es el momento Y hay que empezar a plantar Bueno, cosas que te ilusionen Así que esto a mí me ilusiona Lo que voy a hacer es plantar Tres y tres Igual es, no sé Voy a plantar tres y tres Tres calabacines y tres Y tres pepinos Aquí en este bancal Sí, tengo sitio Seguramente el calabacín Pues llega un momento Que me estorbe un poco Pero eso es cierto Que está al lado del bancal Del compost La nueva ubicación Que os enseñé en otro vídeo Y bueno Como ahí no voy a tener que hacer mucho Lo intentaré poner un poquito Más para allá Porque ahí tengo herramienta Y demás Igual me estorba algo Pero sí Voy y es lo que voy a hacer Y después también voy a plantar Algunas Lechuguitas Para que vayan tapizando el suelo Y demás Y entonces Pues cuando tenga que cosechar Las Lechugas Pues ya las plantas Del pepino y el calabacín Ya tendrán el porte suficiente Como para ellas mismas Acercer la función De tapizantes del suelo Para que esté protegido Así que me voy a poner a ello Lo primero Voy a Cortar La masa foliar Del abono verde Que germinó Algo habrá aportado Mostaza y beza Os recuerdo Y Y bueno Y después voy a ahuecar Un poco el suelo Bueno Procedimiento habitual Ya sabéis Os lo voy a ir enseñando A nosotros Bueno Pues después de Un poquito de trabajo Con azada Básicamente Para como quien dice Afeitar el bancal ¿Veis? La masa foliaria no está Bueno está ahí Entonces lo que he hecho Era Es como Bueno Es como pasarla así Muy superficialmente Para cortar Para cortar Lo que es la La beza Y Y la mostaza blanca Como muy por encima Así Sin voltear Sin voltear Ni muchísimo menos Esta Esta azada Yo no sé los años Que tendrá No sé si podéis apreciar Como está Yo es que Mira esta azada Yo si puedo Recuperar herramientas De segunda mano Lo único que necesitan Es un cepillado Y aceite Y comprar un mango Esta azada La compré de segunda mano Ya hace Cuatro años así No sé Yo que sé Los años que tendrá Bueno Lo que os iba Entonces ahora Lo que voy a hacer Estaba pensando Es echar humus de lombriz En todo el bancal Tengo todavía humus De De Dani A ver si estás viendo esto Dani Tu humus de lombriz Es increíble De hecho No sé cuándo tardaré En Cuánto tardaré En llamarte Pero Dentro de poco Voy a por más Entonces Voy a echar humus De lombriz Y Y a descompactar Con la Con la forca De descompactación La dura Vamos Así que Voy a seguir Y os voy a Enseñar Cómo queda el tema Hasta ahora Bueno No sé si lo podéis apreciar Pero no me cansaré De decir Lo La calidad que tiene El humus De lombriz De Dani El chico Al que le compré El El mismo El humus Mira Que tiene Lombrices Hombre Que es que Tiene Lombrices Es un producto Que como podéis comprobar Es ultra fresco Porque es que Es que Se lo compré Hace tiempo Y fijaos Es que Es una pasada Ya os digo Que tiene Es que tiene Lombrices Si compréis un humus De lombriz Que tiene lombrices El humus De lombrices Bueno Porque yo he comprado Otro humus De lombriz Que son polvo Prácticamente Que tendrá Sus nutrientes Cuidado Pero yo prefiero Que aparte De aportar El Propio Material Pues si además Aportas Vida Al suelo Pues mejor Que mejor Así que nada Voy a seguir Impacte el suelo Bueno Y digamos Que El humus De lombriz Que aporté Pues lo he Esparcido Para que quede Uniforme Por todas las zonas Ya vi como Las lombrices Se estaban metiendo Bueno Y como En estos En este suelo En este Bancar Al principio Del todo De estar yo En este sistema Le traje Muchísimo Compos Que tenía en casa Y entonces Desde De entrada Fue una inyección De vida muy grande Y ya Aprecié muchas Lombrices Enormes Aquí Pero es que Hay algunas Que son espectaculares En cuanto En este suelo Lo descompactas Pues claro Las lombrices Grandes Que están más Por abajo Y tal Salen Son increíbles Así que Eso me indica Que las cosas En este suelo Van bien Bueno Una cosa Que Bueno La cosa principal Que tengo que hacer En este bancar Ahora mismo Es plantar Los plantones De Calabacín Pepino Y unas lechuguitas Lo que os quería decir Es que Lua No entres No entres Que simpática No entres Vale Confío en ti No sé Vale La cosa es que Cuando vayáis a plantar Algo O a sembrar Ya sabéis Semilla Sembrar Plantar Plantón Pues cuando vayáis a Eso En mi caso En mi caso Ahora plantar Unas plantitas De estas Tenéis que Pensar un poquitín A largo plazo En el sentido De que Si yo por ejemplo Ahora pongo aquí Una planta de calabacín Está justo en la entrada La planta de calabacín Ocupará como un metro cuadrado Entonces es una cosa Como muy grande Para ponerlo aquí Entonces yo estoy Ahora Una de las cosas Que estoy cavilando Es Pues claro El pepino Es más vertical Entonces no ocupa tanto Y no molesta tanto Pero el calabacín Si que puede ser Una planta realmente molesta Entonces lo que voy a hacer Es más bien Tender a que vayan En la zona Del bancal Del compost Porque Como tampoco voy a tener Que hacer mucho En ese lado Así que Probablemente Vaya a poner Las tres plantas De calabacín En este lado Y las tres plantas De pepino En ese otro Eso es lo que voy a hacer A pesar de que La que me queda aquí Más cerca Pues me va a molestar Un poquito Pero bueno Es el espacio que hay Así que Eso es lo que voy a hacer Voy a plantar Esas plantitas Así que Voy a proceder Una cosita Que os quiero enseñar Justo antes De plantar Una de las plantas De calabacín Mirad ¿Sabéis qué es eso? Voy a acercarme ¿Lo veis? Bueno Pues es La raíz de una beza De las que acabo de quitar Del agono verde Como veis Esos bultitos Bueno Pues eso Son las bacterias Que hacen Que Que fijan El nitrógeno Al suelo Y lo hacen Accesible Para Las demás plantas Eso es Lo que Son las bacterias Que Digamos Tienen una relación Simbiótica Con la beza Con las leguminosas En general Entonces Son las que Permiten Que Eso Que el nitrógeno Sea accesible Para las demás plantas Cositas que se ven en el suelo Voy a seguir plantando Bueno Bueno Y aquí tenéis El resultado final Que no se podrá apreciar Porque sigue el agono verde Muy verde Porque no lo he Segado Como tal Pero bueno Poco a poco Se irá viendo Claramente Donde están Los Plantones Bueno Al final Veis Aquí está Un Calagacín 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 Y calagacín Y casi enfrentados Está Pepino Pepino Y pepino Y después He plantado Pues En una especie De jam sesión Las lechugas Diferentes He plantado De roble Maravilla Batavia Y Y otra No me acuerdo Cuál Bueno Y las he plantado Un poco Mira Por donde me ha parecido Bien Hay un poco de descontrol He plantado Como unas 10 Así que otras 10 Las plantaré En el otro huerto Que crecen A otro ritmo Crecen como más rápido Pero más espigadas Entonces Bueno Para consumirlas antes Y mirad Como Fin De Este vídeo Os enseño Cómo van las cebollitas Y Las espinacas Mira que simpáticas Bueno Y otra cosa Que me come a mí mucho La cabeza Que son las zanahorias Como ya bien sabéis Germinarán Germinado Aquí las tenéis Me va muy despacio Y aquí Y los Los rabanitos Que puse Para señalar las líneas Mira Que rabanito Que es guapo Allá hay Y ahí tal Así que Bueno A ver si van Tirando un poquito Las zanahorias El próximo día Igual las Las hago Una pequeña escarda Las aclareo Y bueno Ya ves que tal Bueno y mirad los ajos Bueno Etcétera Así que nada Espero que os guste este vídeo Ah por cierto Antes de terminar Antes de terminar Lo ideal sería Haber plantado esto Pues a última hora del día O a primera hora De la mañana Bien Yo lo he plantado Como sobre las doce La una ¿Qué pasa? Que también hay otra máxima Que hay que decir Que es que También cada uno planta Cuando puede Yo no he podido Venir a última hora Ni a primera hora Así que Pues mira Ha coincidido así Lo ideal es Lo que os he dicho A primera o a última hora Sobre todo Por el tema del sol Porque ahora Estas plantitas Recién hechas Recién plantadas aquí Pues se van a llevar Un buen calentón Pero bueno Les he hecho Un buen primer riego Espero que lo aguanten bien Seguramente Y bueno Bueno Ahora sí Espero que os guste A ellos os haya gustado el vídeo Espero que Si os interesa Os suscribáis Como esa persona Que se acaba de suscribir Por esa notificación Y espero veros En la Siguiente Aventura De Dani Cultura Así que nada Nos vemos Y un saludo a todas Y a todos Chao Y un saludo a todas